La menor de los hermanos Montaner cautivó a su más de 10 millones de seguidores luego de compartir, a través de su cuenta oficial en Instagram, varias fotografías en la que posó con una pijama que dejó ver su trabajado abdomen. Alguien más se pasa el día en pijama, y después de bañarse se vuelve a poner pijama, escribió la cantante venezolana en la publicación que ya acumula más de 1 millón de emigogusta y supera los 3.000 comentarios, en donde sus fanáticos le han manifestado lo encantadora que luce en las instantáneas. En las imágenes, Eva Luna luce un diminuto top azul y un pantalón negro mientras lleva su cabello suelto. Eres todo un encanto, que mujer más hermosa, modo cuarentena, tú eres maravillosa, gracias por esas fotos, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores. Hace unos días, Camilo Echeverry, esposo de la actriz, compartió un video por medio de Instagram donde mostró cómo se ejercita, junto a Eva Luna mientras disfrutaban del más reciente lanzamiento del colombiano, El mismo aire.